Influencer termina tras cirugía con labios de Bratz A pesar de que el contenido diferente logra captar la atención de los usuarios, los influencers pueden poner en riesgo su salud, así como afectar a terceros en su proceso de crecimiento. Y es que un influencer se ha sometido a diversas operaciones para parecerse a una Barbie, pero los resultados le hacen parecerse más a una muñeca Bratz. Cuando la llegada de las redes sociales y promedio estimado de permanencia de 2 horas y 25 minutos por parte de los usuarios a nivel mundial, los influencers se convirtieron en importantes líderes de opinión gracias a sus altos números de seguidores que les permiten a las empresas ser utilizados para realizar estrategias de influencer marketing, posicionar su producto, mejorar sus ventas e incrementar su número de seguidores. Estas personalidades del internet suelen subir contenidos de relevancia y de interés a diversos públicos específicos, los cuales visitan sus redes sociales porque crean contenido que nutre su día a día sobre sus temas preferidos. No obstante, en las redes sociales se encuentran algunos otros influencers que son más conocidos por realizar algunas acciones fuera de lo común, donde llaman la atención de los usuarios al hacer algunos retos, se representan en situaciones incómodas o incluso algunos otros se realizan modificaciones corporales haciéndolos destacar sobre la sociedad. Un ejemplo es Barbie, una de las marcas de muñecas fabricadas por Mattel, la cual ocupa el quinto lugar de ranking de estatistas sobre las marcas de juguetes con mayor valor en el mundo con 378 millones de dólares, teniendo presencia por más de 50 años en el mercado. Y esta se ha convertido en una figura iónica a nivel global, cuyos detalles de las muñecas no pasan desapercibidos por sus estereotipos de belleza. Y esto ha llevado a que un influencer de Bulgaria se sometiera a diferentes y numerosas operaciones para parecerse lo más posible a una de estas muñecas, ya que incluso menciona en su cuenta de TikTok que es una Barbie búlgara. No obstante, su apariencia parece más ser encaminada a una muñeca de Bratz, otra línea de muñecas que cuenta con algunos atributos característicos que logran diferenciar a su marca de Barbie, entre ellas sus prominentes labios. Y es que desafortunadamente y en ocasiones, las operaciones son riesgosas al grado de no quedar exactamente como tú lo deseas, como ahora esta hermosa mujer, que desafortunadamente puede terminar arrepentida de dichos cambios. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.